Y eso va para todas las chicas que vengan ve chico Dicen los muchachos de la vecindad que nosotros somos los más chulos Dicen los muchachos de la vecindad que nosotros somos los más chulos ¿Por qué cantamos? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué causamos una rica sensación? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué causamos en las chicas sensación? Y dicen por ahí que somos los más chulos ¡Pero sin H! Dicen los muchachos de la vecindad que nosotros somos los más chulos Dicen los muchachos de la vecindad que nosotros somos los más chulos ¿Por qué cantamos? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué causamos una rica sensación? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué causamos una rica sensación? Y queremos ser amigos de todita la región Cantarles con un ritmo que les llegue al corazón Como unos chicos guapos que traemos para ti Las canciones que nacieron para hacerte sonreír Y queremos ser amigos de todita la región Y cantarles con un ritmo que les llegue al corazón Como unos chicos guapos que traemos para ti Las canciones que nacieron para hacerte sonreír ¡Fuera! Suavito mamá, suavito Suavito porque me rompo ¡Chiquita! ¡Ahí, eh! Y otra vez Otra vez Pues, otra vez Y queremos ser amigos de todita la región Y cantarles con un ritmo que les llegue al corazón Somos unos chicos guapos que traemos para ti Las canciones que nacieron para hacerte sonreír Y así suena ¡Oye! Y eso va para mi amigo Brian Josué Allá en el One Yucatán Y eso dice ¡Chiquita! ¡Oye!